Mi nombre es Dagoberto Lara, trabajo para la empresa Negociación Futura. Negociación Futura es una empresa que tiene 33 años brindando productos en acabados para la construcción. Soy de la parte técnica de la cual voy a hablar de todos los productos que tenemos. Voy a empezar a hablar de los antihilizantes. Este perfil de antihilizantes es utilizado en los peldaños de las escaleras metálicas, concretos o de madera para hacer un revestimiento cerámico o porcelanato ideal para brindar seguridad y prevenir accidentes. Bueno, estos tipos de antihilizantes son adhesivos, tenemos un señalizador, tenemos un antihilizante con base y tapa y el antihilizante en cinta. Es un perfil de aluminio empleado para proteger y decorar el revestimiento de pisos y paredes como porcelanatos o cerámicos en la ampliación de interiores o exteriores. Bueno, los tipos de perfiles que tenemos en aluminio, este perfil de aluminio lo tenemos en pulido, lo tenemos en mate, perfiles aluminio cuadrado pulido, perfil aluminio cuadrado mate y perfil aluminio evo mate. La utilidad de este perfil decorativo y de protección de bordes de estructuras como un revestimiento tales como porcelanatos o cerámicos, lo que garantiza la durabilidad de la instalación. Se puede colocar fácilmente en el ángulo formado en el ángulo formado en un revestimiento, sirve además como remate de zócalos de diversos tipos de revestimiento. Listeros para paredes. Este producto es fabricado en acero inoxidable y aluminio que resalta el revestimiento y los accesorios en distintos ambientes. Los tipos que tenemos de aluminio en tipo T, tipo U, listeos de acero inoxidable, acero inoxidable pulido, acero inoxidable en mate, el acero inoxidable como pulido exóbono, acero inoxidable como pulido cuadrado, acero inoxidable como pulido en ondas y acero inoxidable como pulido en olas. La utilidad de estos listeros son perfiles utilizados como piezas decorativas que se instalan entre dos cerámicos o porcelanato que pueden ser de acabado mate, pulido o con diferentes tipos de estructuras. El sol y sombra, paré. Sistema de perfiles de accesorios para las estructuras de tipo sol y sombra de alta durabilidad que eleva la resistencia al impacto de la resistencia, la explosión de V y fases de instalación. Tipos de perfiles accesorios como tubo cuadrado, esquinero doble, tapa y esquinero triple. La utilidad que pueden ser utilizados en diferentes tipos de arquitectura en lugares como zonas costeras con alta cantidad de salinas que solo requiere un mínimo mantenimiento y posee una larga vida útil. El borde jardín es un producto de borde superior cilíndrico diseñado para reparar gravas, áreas de plantas, cestes, permitiendo que no se pierda la división de los materiales dando una mejor apariencia al diseño. La utilidad de este producto se permite ser usados en parques, áreas de juegos, jardines públicos y privados, de montaje sencillo y rápido de un buen acabado. La pestaña inferior se ha diseñado para no perder, sacarlo con facilidad una instalación en el suelo. Los perfiles de persiana, este producto es diseñado en triple estelos que permite crear anchos de diferentes medidas, adecuándose a todos los proyectos horizontales o verticales. La utilidad de este producto del mismo mantenimiento adecuado incluso en zonas de ambiente salino debido a que el PVC y la mezcla con aditivos durante su procedimiento le ofrecen alta durabilidad, estabilidad y resistencia al desgaste o corrupción. El perfil tipo persiana con extruida que se puede adaptar a diferentes tipos de arquitecturas en armarios o gabinetes de ambientes como cocina, baños, oficinas, hogar, etc. Los perfiles de rodoplas, sirven para dar un mejor acabado duradero de protección y decorativo a los revestimientos de pisos y paredes como porcelanatos o cerámico. En tipos los cuales tenemos este producto en Max Plus Evo. La utilidad que se emplea este perfil como un decorativo para proteger la estructura como un revestimiento, tales como porcelanatos o cerámicos, a los que se garantiza la durabilidad de la instalación. Se puede colocar fácilmente en el ángulo formando por el revestimiento. Bueno, este producto se recomienda, el PVC se recomienda que sea instalado bajo techo en alguna zona interior para evitar que más adelante se pueda, el color se pueda bajar su tonalidad. Bueno, y con esto termino la explicación de estos productos.